Poyito, pollito, 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 pollito ¡Ahhh! Hola amigos de YouTube, no me gustan nada más con un nuevo video Hoy jugaremos un juego llamado Gaster o The Bambam No sé de qué se trata el juego Me llamo que es casi dentro del pupi La verdad, güey, una excepción hoy día y me voy a jugar un juego de terror Dije que no iba a jugar más porque el tema de que no quiero molestar mucho a mi vecino Pero hoy vamos a jugar un juego de terror que ya llevo mucho Pero que le digo mucho tiempo sin jugar un juego de terror Y la verdad, si realmente este juego es bueno Lo vamos a pasar bien Ok, este es el juego Gaster o The Bambam, amigo La verdad, nunca he jugado a este juego, mano Ok, la concha de mi madre No sé para qué carajo me vine a Estados Unidos otra vez Todo lo que he pasado en Estados Unidos, vengo acá No entiendo por qué carajo vengo a estos lugares Si yo no sé hablar inglés Es que no sé hablar inglés, huevón Amigo, el juego Uf, tarjeta Ok Hay de vegetales Come tu vegetales porque a mí me gusta Que es piola que te guste los vegetales, mamá, huevón A mí no me gustan los vegetales Venimos a la tarjeta Pumba Yes Uh, un dron ¿Puedo agarrarlo? Ah, no puedo agarrarlo, marico ¿Esto qué es? Una bomba Le faltan dos baterías Oye esta nota Y arde mommy Ok ¿Este niño tendrá una gran infancia O realmente hay un monstruo acá? Nah, tiene buena imaginación el niño Los niños tienen buena imaginación Oh ¿Una batería? ¿Esto estaba aquí antes? Ah, yo traí Ok Entonces ya tengo las dos baterías Ahora qué hago con estas dos baterías Oh ¿Qué es lo caso? ¿Lo controlo? Oh, qué chévere Oh Lo controlo Ahí, huevón Ahí Ahí Vamos, vamos Ok Se supone que esto debe pasar acá Pero qué fendeja máquina, huevón Dale, amigo Tú puedes Dale Ve ahí ¿No puedes pasar? Pero no es mi culpa que no puedas pasar, huevón Anda ahí, hermano Tú puedes Tú puedes, amigo Anda Vamos, vamos ¡Choca! No hace nada esta mierda Acá Ahí, choca ahí Dale, pues, hermano Dale, tú puedes Tú puedes Dale, con todo tu poder, amigo Vamos, dale ¡Vamooo! ¡Vamooo! Dale, hermano Tú puedes Ya presiona el botón ¡Oh, hay otro botón! Dale, hermano Tú puedes Acá Con todo, con todo, con todo ¡Vamooo! ¿Qué? Eso... Ah, la mierda No 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 Dale, hermano Tú pégale Tú puedes, hermano Pégale ahí Pégale ese coche Sumare Dale Pégale Pégale esa mierda Pégale Dale Dale Confío en ti Confío en ti Entra Eso Eso Ahora sí Pégale ese coche Cagón 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 Pégale ese coche Sumare Pégale Dale 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 ¿Qué mierda? Es un pollo Que chucha me mira, conchetumare El pollo no me deja de mirar, weón Se fue Se fue Se fue el pollo Se fue el pollo Se fue el pollo Primero Primero son los drones Primero son los drones ¿Sí o no? Ahí está ¿Seguro? Anda ya, mano Anda tú, mano Anda tú ¿Cómo que no? No seas pendejo Anda Anda, no seas cagón Ah, no seas cagón Igual que el dueño Pendejo Anda 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 No seas cagón No seas cagón Dale ¡Francesco! Dale No hay nada ahí Vete, compadre ¿What? Pégale, pégale, pégale Tú puedes, tú puedes, tú puedes Es que eres pendejo Sinceramente, hermano Dale, dale, dale Con toda tu fuerza, mano ¿Cómo que no funciona? No me quiero meter allá, weón Es que está muy oscuro, weón ¿Cómo los niños pueden venir acá, weón? Dale, compadre Con todo, compadre Ahora mi compadre Si mi compadre pudo ¿Por qué yo no? Una pija veo, mano ¿What? Ah, para eso era eso A ver, cito, ven Pégale ese pollo de mierda Dale, que tú puedes, compadre Pégale ese pollo No seas cagón Él tiene miedo a un pollo Anda, pégale Pégale, pégale Pégale ese cuchillo Pégale, pégale Dale, tú puedes Dale, dale Dale, dale, dale Ah, no Cagón Que ni lo toca este desgraciado ¿Qué exactamente tengo que buscar acá? ¿Esto qué? ¿Lo puedo agarrar? No te muevas, pollo de mierda Que no me voy a sacar ese pollo de mierda, weón Agarra el pollo Ahí está Mira, coño, tu madre No te muevas, mardito Ah, mira Vente, guacho Puta que se atoró el imbécil, weón Dale con todo, compadre Dale Eso Si yo fuera un huevo ¿Dónde coño la madre estaría, huevo? Ah, mira Falta uno Ahí está, mira Mira Te tengo todos los huevos ¿Ya? Puta que venga ¡Compadre! Ven, compadre Acompáñame Eso, compadre Ya, mano Tú me proteges, ¿ya? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Ahora qué? No me voy a acercar más, eh Dale, compadre Pégale, pégale al pollo Pégale al pollo Pégale al pollo Dale ¡Compadre, conto, conto, conto! ¡Eso! Muéstrale a quien manda Otro, otro, otro Pégale, pégale a ese conchito mare ¡Dale! ¡Vamos! Ya le di los seis huevos ¿Qué más quieres, weón? Ah, viene una tarjeta Compadre Ya soltó billete Ya soltó billete, weón Vámonos, vámonos Ya soltó billete, vámonos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Corre, conchito mare! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, compadre! Listo, soltó billete, mano Soltó billete, soltó billete ¡Cagame de aquí, compadre! Dale, hermano Tú puedes Vámonos Una puerta secreta Distracción uno ¿Eh? ¡Mira, pollo! Te quiero ver ahí tranquilo ¡Compadre, vámonos! No confío en este pollo Para nada, weón ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ok, hay una tarjeta acá ¡Compadre, ven! Sígueme Güey, yo no confío en ese pollo De mierda Yo no confío en ese pollo De mierda Sígueme, compadre Ese pollo no confío en nada ¡Compadre, no te me quedes atrás! ¿What? Viste, ese pollo Se mueve El pollo de gracia Se mueve, amigo ¿Y esto se supone Que aquí cuidan los niños? O sea ¿Me está diciendo Que los niños Podrían venir acá? ¿No es peligroso? I want to play In the one A ver, mucho inglés Hay, weón Es un puzzle, ¿no? A ver, chas Ustedes saben que yo soy Mal en los puzzles Ya díganme Cómo pasa este puzzle ¿What? ¿Todo bien? Puta, no me di cuenta, weón Estoy seguro Que ese pollo Ya no va a estar ahí, ¿verdad? ¿Qué mierda? ¡Maldita sea! ¡Mori! Pollito, 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 pollito ¡Ah! Pollito de mierda Pollito, 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 pollito Pollito, 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 pollito Pollito, 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 pollito Pollito, 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 pollito ¡Me retiro! ¡Me voy a la mierda! ¡Chúpamela! ¡Me muero! ¡Mirame los ojos! ¡Mirame los ojos! ¡Mirame los ojos! ¡Mirame los ojos! Voy a intentar algo No, debo ver... No puedo tocar... ¡Maldita sea! ¡Dale! ¡Toca el botón! ¡No! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale al pollo! ¡Pégale al pollo! ¡Pégale al pollo! ¡Me voy! ¿Pero cómo toco el botón? ¡Alejate, pollo de mierda! ¡No funciona, carajo! ¡Pregunta! 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 ¡Tron de mierda! ¡Tron de mierda! ¡Pero tron! ¡No, por ejemplo, la cara triste! Mira, compadre, es fácil Presionar el botón cuando te lo pido, por el amor de Cristo ¡Puede mierda! ¡Tron! 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 ¿Te tardas medio siglo? ¡Ah, no atacas! ¡Ah, no atacas! ¡Se ataca! ¡Se ataca! ¡Se ataca! ¡Se ataca! ¡Corre! 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 ¡No miras atrás! ¡Tú no miras atrás, coche tu madre! ¡Tú no miras atrás! ¡Tú no miras atrás! ¡Tú no miras! ¡No, no, no! ¡Pollito! ¡Era bromita! ¡Era bromita! ¡Era bromita! ¡Era vibe! Mira el pollo, coño y tu madre ¡Dale, dale, dale! ¡Dale con todo! ¡Dale drog! ¡Dale drog! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Dale cagón! ¡Dale cagón! ¡Ese pollo! ¡Ese pollo! ¡Ese pollo! ¡Pollo, hijo de perra! ¡Pollo, hijo de puta! ¡Pollo, hijo de puta! Me voy. Me retiro. Me retiro. Ese pollo sabe subir. Ese pollo sabe subir. Ese pollo lo ha dicho antes. Ese pollo lo ha dicho antes. Vámonos. Ese pollo lo ha dicho antes. No voy a jugar. No voy a jugar. Ese pollo viene atrás de mío. Ven, te coche tu mare. ¿Cómo carajo llego primero a esta vaina? Primero que yo. Ok, tengo el pasaporte. ¿Qué tengo? ¿What? ¿What the fuck? ¿Esto qué ha sacado? Voy a cerrar esta puerta, mano. Cierra la, cierra la coño de tu madre. ¿What? ¿What? Cierra. ¿Qué mierda? ¿Qué? No. No, por favor. Ya no más tortura. Ya no más tortura. ¿Qué pasa acá, hermano? Yo, yo, yo me subo. Sí, súbete, súbete. Vámonos. Puede venir una a cualquier cosa y me va a comer, hueón. Me da igual, hueón. Mientras que me aleje del pollo, yo estoy feliz de la vida. Al amo, pollo de mierda. Hay un pollo, ¿verdad? ¿Qué mierda? El pollo. Puente en el centro. ¡Ay! No. 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 Me trajeron el amor. Ya. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Sube, sube, sube! No, 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 no. No, 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 no. Tú no, 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 no. Carapaz, trulo. ¿What? ¿Estoy muerto? No estoy vivo. ¿Y este fue el juego? ¿Cuánto me tomó, ¿eh? 37 minutos de pasar el juego. Me gustó el juego, me gustó el juego. Sí, me gustó. Pero bueno, gente, espero que les gustó este video. Dale like, dale like, suscríbete a mi canal si te gusta mi contenido. Y yo... Me despido, marico. ¡Suscríbete al canal!